¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A quien no les va tan bien es a los Adams. Señor Adams, hay una ley contra el suborno y debería ser reforzada. Entonces, ¿qué hay en la maleta? Pues, digamos que mi agradecimiento por un trabajo bien hecho. Las industrias Adams tienen un nuevo método para avanzar en su plan de expansión, el suborno. Si quieren ver cómo termina toda esa intriga, no dejen de ver Escándalo en la Marina el próximo domingo a las 10 menos 5 de la noche. Y les recuerdo una vez más que para participar en nuestro concurso, nos tienen que enviar el cupón que aparece en la revista Blanco y Negro, que se adquiere cada fin de semana junto con el periódico ABC y la postal Randena 3. Así podrán ganar un maravilloso viaje al Caribe con todos los gastos pagados para dos personas gracias a la colaboración de Travel Plan. Les recuerdo que el próximo domingo a las 10 menos 5 tienen ustedes una cita conmigo y con Escándalo en la Marina, aquí en Antena 3. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.